...que ha dejado como resultado tres personas impactadas por las balas, dos de ellas lamentablemente fallecidas. Los bomberos voluntarios han cubierto esta emergencia aquí en la zona 11 del municipio de Misco. En la 11 avenida y segunda calle de los de Fuentes se traslada a Jordan, áreas y fuentes de 17 años. Esta persona presenta una herida de arma de fuego en el tórax, fue llevada así a la emergencia del San Juan de Dios. En el interior de la vivienda marcada con el 11-02, siempre sobre la segunda calle. En un cuarto de segundo nivel se localizan a dos hombres que oscilan entre las edades de 20 a 25 años de edad. Estas personas presentan heridas de arma de fuego en diferentes regiones del cuerpo. Para médicos los han evaluado y han constatado que dichas personas ya se encontraban fallecidas. Hasta el momento no han sido identificadas. Ya el Ministerio Público comienza a hacer el procesamiento de escena. Estamos hablando entonces que estas personas fueron atacadas en el interior de esta vivienda que es compartida por varias familias. Esto quiere decir entonces que ya algunas familias han salido de este inmueble por el procedimiento que se va a tomar por parte del Ministerio Público. Esto es lo que sucede aquí en la zona 11 del municipio de Misco. Esto es lo que sucede aquí en la zona 11 del municipio de Misco.